Tocando el polvo Pidiéndole gritos a mi pasado que me responda Pa' entender tu partida, pa' curarme la herida Pa' que ya no me jodas Me cansé de esperarte, de día, de noche, de madrugada Tocando la luz de que regresaras Bebiéndole blanca de mi dolor Sé que tú no me viendes Por eso no quiero volver a verte Chingar a su madre con lo que tienes Al fin me armé de valor Cerré las puertas y las ventanas De un solo golpe para olvidarte Lloré de rabia como los hombres Entre mis sueños apareciste un par de noches Escuché tus mentiras Te arranqué de mi vida Me olvidé de tu nombre Me cansé de esperarte, de día, de noche, de madrugada Rogándole a Dios por qué regresaras Bebiéndome el llanto de mi dolor Sé que tú no me viendes Por eso no quiero volver a verte Chingar a su madre con lo que piense Al fin me armé de valor Me cansé de esperarte Me cansé de tanto aguantarme Me cansé de pasar la noche en tu colchón Me cansé de tu madre Me cansé de ser el cobarde Me cansé de lo que me dabas Y lo que te doy Me cansé de esperarte De día, de noche, de madrugada De marmoradas por qué regresaras Bebiéndome el llanto de mi tana Sé que tú no me entiendes Por eso no quiero volver a verte Chingar a su madre con lo que piense Al fin me armé de valor